Este es el gran concierto de Arjona. Kiamari Pile, una mujer puertorriqueña. Toma dos. Lupita Ferrer. Hey, ¿qué tal? Somos Tribal Monterrey. Estas son las noches de New York, México TV. Como entrevistas, fashion shows. Yo soy Natalie de New York, México TV. Esto es un trabajo difícil que hacer. Bienvenido aquí en La Gran Manzana. Muchas gracias, Luis y México TV. De New York, México TV. Ah, este es óleo y acrílico sobre el lienzo. ¡Viva México! New York, México TV. Muy buenas noches, queridos amigos de New York, México TV. Ahora estamos desde La Gran Manzana celebrando The Couture Fashion Week, producida por el dominicano Andrés Aquino. Esta noche tenemos como invitada especial a la diseñadora Laura Moss, quien es mexicana. Ella nos deleitará con grandes sorpresas en su colección Imagine para otoño 2017. No se lo pierdan y disfrútenlo. Hola, amigos, y continuamos aquí en el Couture Fashion Week esta noche en el Crown Hotel. Bueno, y ahorita estoy en compañía de Laura Moss, la diseñadora mexicana que nos deleitó con su gran colección esta noche. Pero voy a dejar que sea ella quien nos cuente todo acerca de su colección y sus diseños. Hola, Laura, buenas noches. Bienvenida a New York, México TV. Muchísimas gracias. Súper contenta de estar aquí nuevamente. Y más contenta de poder haber traído a mi pequeña esta vez. Es mi segunda vez aquí en La Gran Manzana y muy orgullosa de estar aquí. El gran esfuerzo paga. Paga todo estando aquí. Y bueno, ahora que traje a mi hija, estoy súper contenta porque sigue. Ella está muy emocionada. Es su primera vez modelando y está en lo suyo. Le gustó mucho. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola. ¿Qué es tu nombre? Siena. Siena, ¿cómo te sientes de estar aquí con tu mamá y modelar para ella? Maravilloso. Maravilloso. Ok. Ok, bueno, esa era la sorpresa que nos tenías tú a nosotros. Precisamente te iba a preguntar por tu niña y lo que se siente. ¿Qué sentiste al compartir pasarela con ella esta noche? ¿Qué te puedo decir? La emoción fue diez veces más, diez, cien veces más. Creo que yo quería llorar. Y ella, cuando yo sentí, íbamos caminando, yo sentí que me soltó la mano y se dio la vuelta. Eso fue increíble. Y es que en realidad estamos lanzando la Roomba Kids, Laura Moss Collection, también para niñas, que son flower girls, los pajecitos, los vestidos, que también nos van a poder encontrar. Ok, Laura, y cuéntanos en qué te inspiraste esta noche para la colección. Cuéntanos acerca de tu colección. Bueno, en realidad, tengo varias colecciones. La colección de esta noche fue Imagine. Yo me inspiro mucho con la música. La música y el baile. Y comienza a volar la imaginación. Y de allí el nombre Imagina. Esa, en realidad, no es una colección, sino fue una probadita de cada colección. Tengo la colección de perlas, tengo la colección Shine Collection, que era el vestido azul con el que comencé. Y pueden encontrar todas las colecciones en la galería de Facebook o de Instagram, que son mis redes sociales, por donde tengo la mayoría de mi clientela. ¿Te encuentran como Laura Moss this time? Sí, Laura Moss Collection. Pero el username, como me pueden encontrar, es en Laura Angélica Moss. Laura Angélica Moss. Está incluido mi middle name en it. Bueno, Laura, yo tengo entendido que esta es tu segunda vez, tu segundo año en el Cator Fashion Week en la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. ¿Cómo fue la primera vez y el proceso hasta ahorita donde has llegado? Bueno, la primera vez fue la incertidumbre, no sabía qué esperar, inmadurez. O sea, la primera vez siempre es muy emocionante, pero la segunda vez ya vienes más preparado, ya sabes, o sea, ya te sientes con más seguridad, ya totalmente como que ya soy parte de aquí, de aquí, ¿qué vamos a hacer, verdad? Sí, además, eso fue hace dos años que vine y he tenido, bendito sea Dios, muchísimo trabajo, muchísimas clientas muy contentas y ya eso nos da mucha, ¿cómo se dice? Confidence, mucha... Confianza en ti mismo. Confianza, sí. O sea que el Cator Fashion Week también te abrió las puertas para un público más amplio y para poder expanderte a través del mundo. Sí, totalmente. Bueno, Laura, ahorita quiero que nos digas a todos nuestros amigos televidentes un consejito, algo que tú sientas de ti, que hayas aprendido en este proceso para aquellas personas que también tienen un sueño. Nunca se rindan, chicos. ¿Saben qué? Las cosas no vienen fáciles, no vienen fácil. Nada es fácil. Yo les puedo decir algo, no se imaginan lo duro que he trabajado. Y en realidad, a veces puede que pienses, ay, ¿a dónde voy? Estoy trabajando tan duro. Y te llegan dudas, sin embargo, en momentos como este, que te das cuenta que lo que tú haces con amor... Vale la pena. Vale la pena y llega la recompensa, porque todo lo que se hace con pasión y con amor, lo que se hace de corazón, es un buen resultado, mientras lo hagas de corazón. Ah, qué linda. Gracias por ese mensaje. Y también, bueno, yo tuve el placer de entrevistar a tus padres. Ellos te enviaron unos mensajitos, ahora envíale unos mensajitos a tus padres que te apoyaron en todo el proceso. Todo el apoyo. Mis papis los amo, los adoro, todo el apoyo. Yo he llegado a tiempo que, porque yo quiero decirles que yo coso mis propios vestidos, los echo a mano y hay veces que las manos, mira, ya tengo los knuckles hinchados. Y ellos que me dicen, lo que tú quieras, mijita. O sea, a veces me dicen, ya, pero siempre me han apoyado, totalmente me han apoyado. Y como dije antes, cuando algo te gusta tanto, lo haces más que nada por la recompensa, o sea, por el ver. Yo veo a las novias caminando con mi vestido y lo bien que se ven, no por nada, y felices. Y eso a mí me hace feliz. Te complementa. Sí. Bueno, Laura, para nosotros es un placer tenerte aquí. Bueno, muchos éxitos en tu colección y en tus nuevas colecciones en lo que viene. Quiero que también nos vuelvas a compartir tus redes sociales para que las personas puedan entrar, ver tus diseños y si quieren y están interesados, también puedan comprar y lucir esa ropa tan espectacular. Muchísimas gracias. Gracias por la entrevista. Gracias otra vez. Fue un placer. Me pueden encontrar en Instagram como Laura Angélica Moss, Laura Moss Collection. Y me pueden encontrar en Facebook como Laura Angélica Moss. Laura, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno y amigos, y aquí están estas preciosas pinturas que nos sirvieron de background en esta vez, del pintor Pablo Palazzo. Si quieren pueden encontrar información en las redes sociales, lo pueden buscar, Pablo Palazzo. Mi amor, ¿puedes decir goodbye a todos los que están buscando a tu mamá? De sus señores y todo. ¡Gracias a la cámara! ¡Gracias! ¡Gracias! Mi nombre es Juliana Montenegro y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!